Cuando me eligen por primera vez candidato a la presidencia de gobierno, digo yo una cosa, serenamente, vaya que hay que a mí me vuelve loco, digo, me siento presidente de gobierno. ¿Qué estaba diciendo? Que estoy dispuesto y que yo no tengo, no acepto la meta del 5, del 10, del 14, no tengo techo. Pero no tengo techo porque tengo proyectos que si lo explico bien, la gente puede apoyarlo, porque además, y esto es importante, está lleno de sentido común. Pero cuando una fuerza política lo único que juega es, bueno, yo voy a ser el eterno gregario de él, o voy a intentar que esto giren, está equivocada. La primera vez que hablé con Julio Anguita fue en algún momento de octubre o noviembre de 1993. Estaba a punto, o acababa de cumplir los 15 años, me había afiliado a las juventudes comunistas pocas semanas antes y estaba, con algunos amigos recién inscritos como yo, en la sede central del Partido Comunista de España, en la calle Marqués de Monteagudo de Madrid. Uno de nuestros responsables de entonces, Juan Francisco Chamorro, nos preguntó si queríamos conocer a Anguita, claro que queríamos, y nos llevó a saludarle. Julio nos dijo unas palabras amables, nos dio ánimos, recuerdo la emoción al contarle a mis padres que había saludado a Julio Anguita. La última vez que hablé con él fue el 30 de abril del año 2020, apenas dos semanas antes de que se lo llevara la muerte. Me llamó por teléfono porque le había gustado escucharme decir algunas cosas a la ultraderecha en el Congreso y para explicarme que el Parlamento no bastaba para hacer frente a los golpistas, que era necesario activar a las militancias a las que Julio veía algo descolocadas ante la agresividad de las derechas. ¿Qué razón tenía? Los líderes políticos, cuando dejan formalmente de serlo, conservan en el mejor de los casos cierta autóritas simbólica subsidiaria de su pasado. Hay quien ha comparado ese tipo de autoridad con los jarrones chinos. En el peor, se convierten en caricaturas tristes de sí mismo. Julio, Anguita, era uno de esos extraños casos en los que el peso político del líder y no solo la autóritas, se acrecienta cuando pierde el cargo. La biografía política de Anguita es amplia, pero Anguita es mucho más que los hechos de su biografía política y mucho más que su propio pensamiento político. Anguita es también una personalidad muy especial donde el valor, incluso el valor físico y la sensibilidad, juega en un papel crucial. Capitaneó una nave que se enfrentaba al menos a dos enormes naufragios. El primero era el resultado político de la transición para el Partido Comunista. Carrillo había logrado que la heroicidad de la lucha democrática de los comunistas formara parte por derecho propio del ADN de la democracia española recuperada y de la propia Constitución, pero fracasó electoralmente y dejó a sus herederos un partido extremadamente debilitado en todos los ámbitos. El segundo gran naufragio llegó con la caída del Muro de Berlín y el nuevo ecosistema geopolítico e ideológico posterior a la Guerra Fría. Muchos viejos comunistas españoles del partido y del sindicato transitaron dócilmente hacia la familia socialdemócrata y asumieron el modelo de construcción europea de Maastricht. Anguita, en circunstancias muy difíciles y con todos los aparatos felipistas desplegando una ferocidad contra él que no volveríamos a ver hasta el nacimiento de Podemos, llevó a Izquierda Unida los mejores resultados electorales de toda su historia y ensanchó el espacio cultural de resistencia a una hegemonía neoliberal entonces absoluta. Sus críticas a las debilidades del modelo antisocial de construcción europea fueron ridiculizadas entonces. Tras la crisis de 2008 aquellos viejos vídeos de Julio Anguita hablando de Europa en los años 90 se hicieron virales en Internet. Los caprichos del corazón de Julio que se lo llevaron hace tres años le quitaron de en medio efectivamente y sin embargo siguió siendo la referencia más importante para otra izquierda posible. Su defensa de los artículos sociales de la Constitución y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como ejes para un programa de transformación así como el Frente Cívico que inspiró fueron condición de posibilidad del nacimiento de Podemos. Pero es que además de su inteligencia, de su visión y de sus logros hay algo especial en Anguita que quizá tenga también que ver con ese corazón caprichoso. Anguita tenía eso que hace especiales a algunos líderes y con lo que ninguno podemos compararnos. Un alma que le hacía emocionarse escuchando a K2 Cano o encarar el 23F montando su pistola en el despacho de la Alcaldía de Córdoba. En dos palabras, sensibilidad y agallas. Sin ellas no se entiende su significado histórico de Anguita para la izquierda y para España. Bueno, esto lo escribí yo sobre Anguita cuando murió en el único artículo que me han dejado escribir a mí en La Vanguardia. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogeno. Bueno, ayer hubiera cumplido 82 años Julio Anguita y nos parecía una excusa perfectamente útil para hacer un repaso a su biografía, a su pensamiento político, a lo que significó en un contexto muy especial para la izquierda. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues precisamente eso. Vamos a hacer un repaso de algunos de los elementos de su biografía política. Es muy complicado hacer esto en cinco minutos, pero bueno, algunas pinceladas vamos a ver. Hoy Manu Levín va a despertar uno de los fantasmas de muchos militantes del PCI de Izquierda Unida ya veteranos que seguramente padecieron gastritis regulares leyendo lo que decía El País de Julio Anguita, ¿verdad? Efectivamente, vamos a repasar cuál fue la actitud del país, de la progresía mediática y en particular del país y del Grupo Prisa hacia Julio Anguita y bueno, a ver si nos suenan algunas cosas también sobre lo que sucede en el presente. Ina Filogénova, nos vamos. Bueno, acabas de llegar. Te han dejado volver de Argentina. Ya te imaginábamos allí encarcelada con ley acusándote de cualquier cosa. No asumió todavía. No asumió todavía. Es verdad. Ya estás aquí otra vez y vas a hablarnos de Argentina, ¿no? Sí, yo voy a escuchar con mucho gusto el programa que habéis preparado sobre Julio Anguita, pero yo me independizo hoy y vamos a Argentina a hablar de las primeras declaraciones de Melee y de lo que se viene en ese hermoso país. Ya sabéis que La Base es un programa para España, pero también para América Latina. Hoy vamos a contar con Felipe Alcaraz, un viejo dirigente del PCI de Izquierda Unida que trabajó muy cerca de Julio Anguita y le podremos hacer algunas preguntas. Arrancamos, Xavi. La Base de Datos Informa Sara Serrano Adelante, compañera. Julio Anguita nació en una familia de militares. Su bisabuelo fue guardia civil, su abuelo perteneció al Cuerpo de Carabineros y su padre fue subteniente del Ejército de Franco y combatió contra los maquis. A pesar de todo, su familia tenía algunas características que la alejaban de las coordenadas castrenses. Apreciaban la cultura, el abuelo de Anguita sin formación académica acabaría siendo ayudante bibliotecario y transmitió a su nieto su amor por la lectura y tenían un sentido conservador, eso sí, de la justicia. Julio creció en Córdoba, una ciudad por aquel entonces muy cerrada y opresiva que había pagado muy caro su pasado izquierdista y se educó en una escuela privada del nacionalcatolicismo con la cruz y la foto del caudillo presidiendo el aula. Una familia de militares, una escuela nacionalcatólica y una ciudad de provincia sometida al control y a la opresión franquista. ¿En qué momento Julio se hace comunista, Sara? Bueno, para empezar, a pesar de que estos tres espacios no eran nada favorables a despertar conciencias, Julio supo buscar las grietas. De su familia aprendió el valor de la cultura y de la justicia. En la escuela tuvo maestros con buena formación de los que adquirió su vocación docente y de Córdoba se quedó con sus barrios populares, sus reyertas, artesanos, tabernas y lazos de solidaridad entre la gente más humilde. Sin embargo, el punto de inflexión se produjo ya de adulto después de haber estudiado magisterio durante sus primeros años como maestro rural. Es entonces cuando conoció las condiciones de miseria del campo andaluz y dio el salto al compromiso antifranquista. Después de pasar por una serie de espacios libertarios, empezó a acercarse al PC y en septiembre de 1972 se hizo oficialmente militante del partido. Córdoba es fundamental para entender la biografía política de Julio Anguita, ¿verdad, Sara? Sí, la identidad territorial de Anguita es enormemente importante y toda su trayectoria vital bascula alrededor de la ciudad de Córdoba. En 1979, con 37 años y siendo un completo desconocido, se convirtió en el primer alcalde democráticamente elegido en Córdoba tras la dictadura. El PC fue el partido más votado y gracias a un acuerdo con el PSOE y el PSA, Julio Anguita fue elegido alcalde. Y para que nos hagamos una idea de la relevancia que tuvo esto, Julio Anguita se convirtió así en el único alcalde comunista de una capital de provincia de toda España. Al frente de la alcaldía de Córdoba aprendió varias lecciones que determinarían su particular concepción de la política. Uno, que la gestión no es ideológicamente neutra. Dos, la necesidad de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas en torno, eso sí, a bases programáticas. Tres, que la política es confrontación y cuatro, que la política es la participación de la gente común y que desde las instituciones hay que explicar tanto los logros como las derrotas. Desde la alcaldía, Anguita puso en marcha programas de radio comunitarios, asambleas vecinales en los barrios e implementó una intensa agenda de recepciones en el ayuntamiento. Durante este tiempo también se forjó su carácter y un estilo político muy particular, educado pero directo, tranquilo pero valiente. Anguita seducía e intimidaba a partes iguales. Esperó a los golpistas del 23F en su despacho vestido de traje y con una pistola sobre la mesa. En 1989 y tras ser elegido secretario general del PC, Anguita abandona la política andaluza para dar el salto a Madrid. Se pone al frente de un PC en descomposición, azotado por la sangría de votos hacia el PSOE y las crisis internas y poco después lidera a la recientemente creada Izquierda Unida constituida al calor de las protestas contra la permanencia de España en la OTAN. Bajo su dirección, Izquierda Unida logra sus mejores resultados electorales, superando ampliamente los dos millones de votos en las generales de 1993 y 1996 y alcanzando en este último año más de un 10% de los votos y 21 diputados. Al frente de Izquierda Unida combatió tres mantras repetidos constantemente por la progresía de la época. El de la democracia perfecta, surgida de la transición, el de la panacea europea y el del crecimiento económico a través de recetas neoliberales como la desindustrialización y las privatizaciones. Bueno, vamos a escuchar a Anguita argumentando por qué el tratado de Maastricht aprobado finalmente en 1992 suponía una amenaza para los derechos ciudadanos en beneficio de los intereses de los mercados. Para empezar, nosotros hemos sido Europa siempre. Nuestra terrible equivocación es que hemos ido de pedigüeños a Europa y nosotros teníamos también cosas que aportar y hemos sido como el que iba a pedir una limosna o un favor. La alternativa de Maastricht es simplemente desarrollar consecuentemente el acta única europea. Es decir, mercado único, de acuerdo, pero con una cuestión, mercado único con armonización fiscal. Es decir, no se puede construir un mercado único cuando cada país tiene una política fiscal distinta. El capital español cuando quiera se va a Francia y se va a otro sitio depende de lo que le den. Y la segunda parte, la cohesión económica y social no son fondos de cohesión. La cohesión económica y social son políticas sociales justas. Simplemente con que se desarrolle el acta única estaríamos en otra situación totalmente distinta. Muy lúcido Anguita preconizando cómo la construcción de una institucionalidad europea desigual conduciría inevitablemente a la crisis de la Unión Europea. El debate sobre Maastricht dentro de Izquierda Unida y del PC fue muy enconado. Frente a la posición de Anguita, Nicolás Sartorius, al que se menciona mucho últimamente, encabezaba un sector que seguía entendiendo la política como la búsqueda de los grandes consensos en cuestiones de Estado y que era partidario del sí crítico al tratado. En la Tercera Asamblea de Izquierda Unida se midieron las fuerzas de ambas posiciones. La disputa fue muy reñida. Sartorius consiguió el 40% de los votos y Anguita el 60%. Bueno, su confrontación con el relato europeísta y las políticas económicas del PSOE convirtieron a Anguita en el blanco de todas las críticas del poder, sobre todo de la progresía mediática que le tachó desde el lunático para arriba. Luego hablaremos más de esto. Además, la oposición de Anguita al relato de la transición le provocó conflictos con Santiago Carrillo, uno de los impulsores del consenso del 78 que señaló que desde los años 30 ningún partido comunista europeo había puesto en duda el consenso constitucional, es decir, la aceptación del sistema democrático. Carrillo llegó a decir que Anguita admiraba más a José Antonio Primo de Rivera que a Marx y a Lenin. Durante este periodo Anguita desarrolla la teoría de las dos orillas según la cual era la confrontación de propuestas concretas la que había conformado dos espacios políticos bien diferenciados, el del bipartidismo en una orilla y el de la izquierda alternativa en la otra, es decir, que eran las líneas programáticas las que definían las orillas políticas. La conclusión de Anguita era que la forma en la que había que relacionarse con otras formaciones políticas era la búsqueda de acuerdos programáticos. El famoso programa, programa y programa. En este sentido, cuando Felipe González perdió la mayoría absoluta en las elecciones de 1993, Anguita le propuso una alianza basada en un acuerdo programático. González la rechazó y prefirió pactar con la derecha nacionalista vasca y catalana que con la izquierda unida de Anguita. A partir de ahí comienza una legislatura muy confrontativa. Izquierda unida denuncia los casos de corrupción del PSOE, las escuchas ilegales del CSID, el uso fraudulento de fondos reservados, el terrorismo de estado de los GAL o el caso Roldán. Es entonces cuando Anguita reaviva la teoría del sorpaso según la cual Izquierda unida debía aspirar a desplazar al PSOE como primera fuerza de la izquierda. La progresía no perdonó la beligerancia de Izquierda unida contra el PSOE y la presentó como una estrategia conjunta con la derecha para sacar al PSOE del gobierno, la famosa teoría de la pinza. Tras la llegada del PP de José María Aznar al gobierno en 1996, Anguita pisa el acelerador, apuesta abiertamente por la constitución de la Tercera República y se reafirma en la ideología anticapitalista de su partido. Por el camino deja atrás a buena parte de la dirección de Izquierda unida y a la corriente de la nueva izquierda aglutinada en torno al liderazgo de Cristina Almeida y Diego López Garrido. Los ataques del PSOE y sus medios afines continuaron y en 1999 Anguita sufre un accidente cardíaco que le saca definitivamente de la primera línea de la política. Es entonces cuando vuelve a Córdoba, su ciudad, y se reincorpora como docente en el Instituto Blas Infante, donde imparte clases de historia y lengua a alumnos de secundaria. Dos años después se jubiló y renunció a la pensión máxima vitalicia que le correspondía tras ocho años de actividad parlamentaria quedándose con la de maestro. Tengo una pensión de 1.848 euros, un Seat León y un ordenador. ¿Para qué más? Dijo en una entrevista en el mundo. Julio Anguita abandonó la política institucional pero nunca la actividad política. Promovió la creación de plataformas ciudadanas como la Unidad Cívica por la República o el Frente Cívico Somos Mayoría. Supo leer la indignación del 15M y de las marchas de la dignidad y fue enormemente generoso al entender que los proyectos políticos van más allá de las siglas y llegar a respaldar a Podemos siendo militante de Izquierda Unida. Su legado político es inmenso. Desde aquí recomendamos a todo aquel que esté interesado en conocerlo la lectura de Atraco a la Memoria de Juan Andrade publicado por Acal. Un libro que hicieron juntos Juan Andrade y Julio Anguita. Muchas gracias, Sara. A ti. A la gente hay que decirle la verdad. Te vota. Aunque no le guste primero. Nunca ha entendido al que le da la razón a todo el mundo. A veces hay que decir mira, pues lo mío, tú tienes el derecho a criticarme pero lo que tú estás pidiendo no puede ser. Felicidades a Javier Malé en una gran ruta para el presidente de Argentina. El mundo estaba viendo y estoy muy orgulloso de ti. Te invitarás tu país y realmente hacer la Argentina de nuevo. Hacer la Argentina de nuevo. Impresionante escuchar a Donald Trump felicitando a Malé. A ver, a ver qué pasa en 2024, ¿no? Bueno, vamos, Xavi. Pa' qué me invitan. El análisis internacional de Ina Afinogén. Como ven, una puede irse de Argentina pero Argentina no se va de una. Han pasado tres días desde la arrolladora victoria de Javier Milé en las presidenciales de Argentina y ya han llegado los primeros anuncios de medidas que va a tomar, primeras entrevistas y primeras advertencias de lo que se viene. Los primeros sonidos de la motosierra que ya está calentando. Está calentando desde la misma noche del domingo. Horas después de ganar, Milé marcó los ejes de las políticas que va a ejecutar en cuanto a suma todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado, dijo. Todo, sin embargo, no incluye de momento la sanidad ni la educación. En una de sus primeras intervenciones dijo que la salud y la educación no pueden ser privatizadas porque son competencias de las provincias y no del Estado, pese a todo lo que había dicho antes muy claramente y que las amenazas de que esas dos áreas quedarían en manos privadas forman parte de la campaña de miedo que le montaron sus adversarios políticos. Cualquiera que siguió a Milé durante estos últimos meses diría que fue él mismo que el que montó esa campaña de miedo. Nada más, recuerden este vídeo. También queremos dejar claro que en nuestra visión el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. El mejor sistema de salud posible es el sistema de salud privado donde cada argentino se pague sus servicios. Traducción, si un argentino tiene un tumor cerebral que se pague el paquete de craniotomía. Unos 20.000 dólares más o menos y problemas resueltos. Si un argentino con tumor cerebral no tiene 20.000 dólares para pagarse el servicio pues que se muera problema resuelto. Es el mercado, amigos. Exactamente. Si no tiene para pagarse una escuela que aprenda a leer y escribir en casa o que no aprenda cada uno es libre de ser analfabeto igual que es libre de ir con piojos como dijo la diputada de la Libertad Avanza Diana Mondino en su brillante analogía para referirse a las personas cuya orientación sexual no sea la tradicional. De todas maneras alegra esta recogida de cable de última hora sobre la imposibilidad de privatizar del todo los sectores de la salud y de la educación. Al final resulta que sí que fue debatible y a ver que otras medidas que hasta ahora parecían que no eran debatibles finalmente sí que lo serán. Sí, bueno no se puede vender la salud ni la educación lo que sin duda haría si pudiera. Lo que se puede es dejarla sin inversión pública y ver cómo se degradan qué es lo que probablemente va a hacer y lo que están haciendo en lugares como aquí en España en muchas comunidades autónomas como Madrid. Así es una de las primeras empresas que se va a vender es la petrolera estatal YPF que ya estuvo en manos privadas concretamente de la española Repsol hasta 2012 cuando el gobierno de Cristina Kirchner la nacionalizó de nuevo quejándose de una gestión deficiente es decir Argentina un país rico en recursos que tiene el yacimiento de la vaca muerta que según estimaciones internacionales alberga los segundos mayores recursos del mundo de gas de esquisto y los cuartos de petróleo de esquisto dejará de percibir ganancias directas del sector de hidrocarburos en lugar de los argentinos el grueso de esas ganancias lo percibirán otros seguramente multinacionales un Shell un Chevron un Exxon o un Repsol de vuelta pero la contaminación que genere la extracción de estos recursos se quedará en Argentina eso sin lugar a dudas y veremos quién paga la limpieza y uno podría decir que hay que quitarse de encima todo lo que es ineficaz lo que es un lastre lo que supone muchos gastos y cero ganancias pero el caso es que la IPF es y ha sido rentable es vender una gallina de los huevos de oro a los intereses privados como ha pasado tantas y tantas veces en tantos y tantos países porque cuando se privatiza el sector privado no suele estar interesado en las empresas no rentables tontos no son en marzo la bolsa de Nueva York informaba que IPF había aumentado casi un tercio su rentabilidad anual y registró unas ganancias netas récord de más de 2.200 millones de dólares algo que iba a las arcas argentinas pues irá a otro lado en cuanto Miley asuma bueno por ello el precio de la acción de IPF en Wall Street se disparó casi un 50% se ve muy claro en el gráfico los buitres son muy conscientes de todo lo que se puede sacar de la Patagonia muy conscientes también anunció Miley la privatización de la empresa energética en Arsa y de los medios públicos la agencia Telam la TV Pública todo eso significará el despido casi seguro de cientos de profesionales del periodismo similar al que ya hemos visto durante la presidencia de Mauricio Macri la diferencia entre lo que va a hacer Miley y lo que hizo en su momento Macri aparentemente va a estar en los plazos para Miley las políticas de Macri fueron muy graduales no se aplicó la motosierra por decirlo de alguna manera ahora vamos a ver mutilaciones en directo sin piedad y sin anestesia todo mucho más gore otra de las medidas anunciadas es la liberalización de los precios hay precios contenidos artificialmente para que algunos productos básicos estén al alcance de toda la población y esto es lo que planea eliminar en Argentina esto se le llama Rodrigazo efectivamente el Rodrigazo fue el plan económico de 1975 durante la presidencia de Isabel Perón que anunció el entonces ministro de economía Celestino Rodrigo por eso Rodrigazo se trató de una terapia de shock con el objetivo declarado de reducir el déficit fiscal y desacelerar la inflación se devaluó el peso aumentaron las tarifas de los servicios públicos se estableció un tope a los aumentos salariales los precios se dispararon y el coste de vida y la pobreza pues también se dispararon la idea de los arquitectos del Rodrigazo fue refundar económicamente Argentina y no tener compasión un poco lo que defiende ahora mismo Milley la dolarización que suponemos que muchos esperan viendo el fenomenal resultado de Milley vendrá acompañada de una no menos fenomenal subida de precios de absolutamente todo en una de las primeras entrevistas concedidas como presidente electo dio algunas pistas de lo que se viene vamos a escucharlo fuimos muy explícito en una parte del discurso donde yo digo bueno nosotros queremos un estado pequeño que además tenga la característica de que honra sus compromisos es decir estoy diciendo voy a hacer el ajuste fiscal para pagar la deuda al mismo tiempo en otra parte del discurso aviso que va a ser de shock que no es de gradualismo y van a haber seis meses que van a ser muy duros porque nosotros el ajuste lo vamos a tener que hacer o sea el ajuste va a venir de todas maneras el ajuste puede tomar lugar con los políticos haciendo demagogia y que termine en una hiperinflación y el ajuste va a ser monstruoso porque va a mandar al 90% de la población debajo de la línea de pobreza o hacer un ajuste que lo pague la política Javier Milei piensa que sus políticas funcionarán solo que habrá que aguantar seis meses muy duros piensa que el sufrimiento que sus medidas de ajuste van a provocar tiene una fecha de caducidad solamente medio año la historia nos dice que esas políticas no funcionan y terminan sumiendo a más gente en la pobreza por un tiempo indefinido y me temo que en esta ocasión va a ocurrir exactamente lo mismo y si estas medidas golpean a la gente tanto que decide salir a la protesta a protestar Milei deja muy claro en sus intervenciones lo que se va a hacer bueno se aplicará la ley y claro se aplicará la ley de todas maneras sabés que la Argentina es un país muy complejo en la calle que la calle históricamente fue el peronismo y que muchas veces esa calle ha sido ejercida con violencia se aplicará la ley y no me voy a dejar extorsionar bien bien digo porque si no no resolvemos más esto entonces fíjate que hay una parte del discurso que decimos dentro de la ley todo fuera de la ley nada y no nos vamos a dejar extorsionar por los violentos que porque tienen un privilegio del Estado digamos o sea te pueden dinamitar todo porque si cedemos a la extorsión entonces ya no vamos a ser 130 en el ranking mundial vamos a ser el peor país del mundo o sea y yo quiero que volvamos a ser el primer país del mundo y de las fuerzas de seguridad sentís apoyo sí sí me siento absolutamente respaldado se aplicará la ley con el apoyo inestimable de las fuerzas de seguridad es decir vamos a ver represión y el regreso de la doctrina chocobar de la que ya les hablamos en un programa anterior sí la doctrina chocobar una doctrina que aplicó Patricia Bullrich en su época de ministra de seguridad de la nación carta blanca para la policía y las fuerzas de seguridad gatillo fácil represión y mano dura en nombre de las políticas de seguridad Patricia Bullrich que junto con Mauricio Macri apoyó a Millet en el ballotage muy probablemente tendrá un espacio dentro del nuevo gobierno así que conviene esperar un revival de algunos de sus vicios o para muchos según parece de sus virtudes por último en su entrevista concedida a Alejandro Fantino ese mismo periodista al que agradecía por haberle dado espacio a lo largo de estos últimos años Millet dijo que pararía las obras públicas ya licitadas ¿qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? no tenemos plata con lo cual esas obras pueden ser entregadas a el sector privado y que las termine el sector privado no sé dónde tenemos plata sería déficit fiscal ¿y con qué te la paga el intendente? que busquen la forma de financiarlo no hay plata no hay plata Alejandro no hay plata si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper nos vamos a la hiper y nos vamos a 95% de pobres y 70 80% de indigentes dale ¿cuándo va a empezar? 2025 2026 puede volver pero al principio no hay guita para eso lo dejas claro no se negocia el equilibrio fiscal el equilibrio fiscal no está bajo discusión ministro que me gasta más lo he hecho no sé si eso oí claro ministro que gasta más lo he hecho el 2024 va a terminar con equilibrio fiscal en todas las entrevistas el presidente electo deja claro que el recorte no afectará a la gente sino a la casta política como dice el ministro que gasta más lo he hecho algunos ministros y ministerios directamente dejarán de existir los de educación salud trabajo empleo y seguridad social de cultura de obras públicas de mujeres de ciencia se cargó de un plumazo 12 ministerios todo fuera para no mantener a los ladrones como los llama él dejó solo ocho ministerios en su gobierno economía infraestructuras relaciones exteriores y defensa seguridad interior entre otros es decir una mitad relacionada con el capital y la otra con la represión con la aplicación de la ley diría él en la práctica es difícil imaginar que la aplicación de todas estas medidas que plantean no empuje a los argentinos de a pie al abismo empleados que verán aumentos de todo funcionarios públicos que se quedarán sin trabajo jubilados que se quedarán sin bonos gente pobre que recibía ayudas estatales y que ya no las recibirá más el panorama es sombrío las evidencias empíricas de las políticas que propone son la pobreza y la desigualdad que vivieron millones de personas a lo largo y ancho del mundo luego de años de neoliberalismo es cierto que mi ley a priori no tiene mayoría en el parlamento y va a necesitar negociar cada iniciativa legal los que ahora se van a la oposición los que llama los turdos de mierda entonces bueno vamos a ver si es posible la gobernabilidad también vamos a ver eso argentina de todas formas entra en un periodo que informativamente hablando va a estar muy interesante contarlo estando a distancia va a estar interesante vivirlo creo que no tanto por desgracia para nuestras amigas y compañeras argentinas ojalá todas estemos equivocadas como hemos dicho ya por aquí va a ser el mejor balance de la gestión de mi ley si es que dura los cuatro años que se prevé gracias compañera mis enemigos sé cuáles son son el bipartito y todo lo que hay detrás del bipartito porque el bipartito no hay ni menos que el capataz lo que hay detrás son las 35 empresas del IBEX el banco de Bilbao Vizcaya el banco de Santander las multinacionales los que están detrás del TTIP del ISDS esos son Mario Draghi Merkel el Deutsche Bank esos son los nombres hoy nos acompaña en la base Felipe Alcaraz fue dirigente muchos años del Partido Comunista y de Izquierda Unida en Andalucía y también en Madrid Felipe muchas gracias por atender a la base a vosotros muchas gracias Felipe ¿qué es lo que hace a Julio Anguita diferente del resto de líderes que han tenido el PCI Izquierda Unida? Bueno Julio Anguita es lo que ahora se utiliza a veces como una especie de piropo político pero no tiene un sentido semántico más fuerte es un referente un hombre un político que siempre unió la ética con la política y a partir de ahí pues intentó cumplir lo que hablaba y hablaba pues desde el punto de vista de la sensatez de la sensatez del se puede se puede hacer se puede construir se puede cambiar y eso hizo que anunciara pues la posibilidad del nuevo mundo de una alternativa distinta no de una alternancia sino de un alter otra cosa una cosa diferente que se podía construir a condición de que uniéramos la fuerza suficiente para que fueran la condición de existencia de esta otra realidad de este otro mundo de este imaginario que se podía crear de este imaginario porque se luchaba no luchaba como diría Borbolla aquel presidente de la Junta de Andalucía que cuando entró la prensa le preguntó señor de la Borbolla ¿qué es el socialismo? y él respondió el socialismo es hacer cositas pues no no son cositas es una alternativa un imaginario diferente por lo tanto es entrar de lleno y a fondo y constantemente a diario como parte integrante de su alternativa en la lucha ideológica en la lucha contra la ideología dominante que como nos dijeron Marx y Engels es siempre la ideología de las clases dominantes ¿qué tal Felipe? encantada de saludarte Julián Guita fue muy crítico con la transición y yo quería preguntarte ¿en qué medida consideras que rompió con la línea tradicional del PC respecto a este periodo? no, no, no el PC ya anunció en el 89 en la Casa de Campos que rompíamos con el discurso vigente el discurso hegemónico de la transición una cosa es la transición como se pensó en principio que no le hicieron seis o siete sabios en torno al rey en torno a un super sabio hay que ver lo que son las cosas sino que la transición era una cosa que se hizo fuera que se hizo en la calle y no fue una transición ejemplar hubo muchísimos muertos empezando por Atocha por Manuel José García Caparró que este 4 de diciembre se celebra el 46 aniversario de su asesinato un crimen de Estado y por lo tanto criticamos en qué se había convertido la sacrosanta transición eso quiere decir que la constitución de 78 ya no existe desde Maastricht desde el cambio de la soberanía popular por una soberanía que está entregada y que no permite ningún margen para una política económica real esta transición ya no existe si además se añade la reforma del artículo 35 pues realmente estamos ante otro mundo estamos ante una fricción constitucional a mi juicio como a juicio de lo que fue la opinión de Anguita entonces la transición de 78 está realmente carbonizada Buenas tardes Felipe ¿qué tal? Hemos intentado explicar a lo largo del programa cuál fue el papel del país y de Rodolfo Serrano con todo lo que publicaba contra Julio Anguita te quería preguntar por esto que nos hables porfa de cuál fue la relación del grupo Prisa en particular con Julio Anguita bueno Pablo lo puede entender perfectamente a partir de que Podemos y la alianza que hicimos con Podemos obtuvimos 5 millones de votos el régimen tembló tembló realmente aunque se disimuló pero a partir de ahí empezó una guerra un ataque por tierra mar y cielo contra esa unidad y contra en este caso singularmente Pablo Iglesias en aquel momento contra Julio Anguita se pensó que Julio Anguita que rompía la figura del político tradicional que rompía la estabilidad del sacrosanto Estado español de la España eterna fuera un peligro y había que atacarlo por tierra mar y cielo y así se hizo y el país jugó un papel fundamental en este ataque feroz contra Julio Anguita Buenas tardes Felipe la posición de Anguita hacia Maastricht era muy diferente a la de las comisiones obreras ¿cómo fue la relación de Julio con el sindicato tradicionalmente relacionado con el PC? Bueno fue una relación muy difícil nosotros sabíamos que Maastricht cambiaba la regla del juego cambiaba incluso la baraja y a partir de ahí sabíamos que si en algún momento tuvo sentido la constitución de 78 en ese momento a partir de la aprobación del tratado de Maastricht después se intentó aprobar una constitución europea que al final decayó pues no tenía no tenía sentido e impulsaba por lo tanto la posibilidad de articular socialmente una propuesta diferente una propuesta que iba contra el sistema ideado y la estabilidad ideada por el régimen de 78 ha hecho camos de lleno con aquellas comisiones obreras que habían sustituido de manera poco fiable a Marcelino Camacho en aquel quiero recordar sexto congreso donde Marcelino Camacho denunció que las comisiones obreras si seguían por ese camino se convertirían en un factor de estabilidad de la nueva forma del capitalismo a partir de la aprobación de Maastricht y así fue y no hubo posibilidad de que nosotros pudiéramos aceptar esa nueva estabilidad que imponía Maastricht y seguimos luchando y consecuente siguió el ataque feroz por tierra mar y aire contra Julio Anguita Muchísimas gracias por atender a la base y a Canal Reza hasta pronto Adiós hasta pronto Al final del programa vamos a terminar con un artista andaluz que le encantaba a Julio Anguita Carlos Cano y vamos a hacer que suenen Las Murgas de Emilio El Moro hasta mañana a Julio Anguita a Julio Anguita a Julio Anguita